Bueno, se va mechando... Hola, soy Nicolás Andriano, CTO y cofundador de TAPI. TAPI es una paytech que está transformando la experiencia de pagos en Latinoamérica. Creamos una infraestructura para que cualquier plataforma pueda ofrecer a sus usuarios la mejor experiencia de pagos de servicios recurrentes, de recargas de tiempo a aire, de gift cards y de transacciones en efectivo escalables y competitivas. Hoy, las instituciones financieras en la TAM operan sobre redes actualizadas, lo cual genera grandes complejidades en términos operacionales, legales e impositivos, dificultando mucho la expansión geográfica. TAPI elimina estas barreras y permite operar con una sola API en nuestros cinco países, Argentina, Chile, México, Perú y Colombia. De esta manera, ya confían nosotros las principales fintechs de la región. Fundamos TAPI en 2022 junto con Tommy y con Kevin y hoy somos 75 empleados. En julio de este año recibimos una serie A respaldada por Andrizen Horowitz y Kasek y ya acumulamos 31 millones para seguir creciendo en la región.